Buenas noches y bienvenidos otra vez. Pues iniciamos una nueva etapa de este programa que aparece en pantalla por primera vez los viernes y que luego se repite durante el fin de semana. Y que como saben ustedes, pues en esta nueva etapa lo llamamos Buenas Noches, señor Alcalde. ¿Y por qué? Pues porque cada viernes tenemos la oportunidad de hablar con la primera autoridad municipal, alcalde de Benalmádera, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Tenía aquí preparado en el guión que nos preparamos la primera entrevista del verano. Bueno, ¿cómo ha ido la temporada estival? El verano… Pero bueno, aparte de los datos que me va a dar, que seguramente, porque yo creo que hay que destacarlo, pero usted como alcalde, ¿cómo ha sido el respiro que ha podido una vez que ha acabado el verano? Porque habrá pasado ya por muchas fronteras, muchas situaciones y sobre todo esos filtros, ¿no?, de esos 100 días que ya estamos casi rozándolo, ¿no? Estamos casi llegando ya a los 100 días de gobierno. No me he ido de vacaciones este verano, ¿eh? Me he quedado al pie del cañón porque, bueno, hay que dominar un poco la situación. Estamos recién llegados y entiendo que hay mucho trabajo por hacer y ni yo ni mis concejales se han cogido vacaciones. Quizá alguno se haya ido un par de días, un fin de semana, pero hemos estado todos al pie del cañón y, bueno, trabajando, intentando mover la administración, intentando solucionar problemas. Y tener en cuenta que somos un municipio turístico de los más importantes de la Costa del Sol, que además, este año, por las circunstancias que están ocurriendo en los países árabes, ¿no?, que han sido destinos turísticos emergentes y, además, de competencia para la Costa del Sol. Mediterráneos, ¿eh? Efectivamente. Pues Túnez, Turquía, Siria, son destinos que hoy, por culpa de esa inestabilidad política y de esas guerras que tiene, pues hay mucho turista que está erigiendo la Costa del Sol como destino turístico, ¿no? Y eso a nosotros nos ha beneficiado y este verano hemos registrado una gran afluencia de turistas. Yo creo que las cifras hablaban de un 3,7% de ocupación más que el año pasado, en el mismo mes de julio. La cifra de agosto estamos todavía estudiándola, pero unos resultados bastante… yo creo que los vecinos no tienen más que comparar, ¿no?, y darse una vuelta por las calles en los meses de verano y ver que estaba todo a tope, que estaba todo bastante bien. Veo que es usted muy pragmático. Se le pregunta una cosa muy general. No, me parece muy bien. Y saltaba. Y usted, no, efectivamente, lo realmente importante. Viene gente, gasta dinero, trabajo, vida, ¿no? En cualquier caso, alcalde, ahora cuando usted es alcalde, Benalmadena es un destino turístico de excelencia muy importante. Una suerte, pero también una gran responsabilidad, ¿no? Hombre, por supuesto, y sobre todo cuando sabemos que hay un gran trabajo por hacer. Benalmadena, por ejemplo, no posee banderas azules y es una de las prioridades que tenemos para el próximo año. Benalmadena, por ejemplo, es de los municipios de la Costa del Sol que cierra sus playas durante los meses de invierno. Y es una de las iniciativas que queremos poner en práctica para cambiar esa idiosincrasia de nuestras playas, ¿no? Somos un municipio turístico y tenemos que mantener esa oferta turística no solo en los meses de verano, sino en los meses de invierno. Es decir, poner el cartel de abierto los 365 días del año. Sería estúpido pensar lo contrario, ¿no? Lo que se trata es de romper esa estacionalidad y a la vez generar empleo. Y también, eso yo creo que ya lo hablamos, alcalde, antes de irnos de vacaciones, entre comillas, en este programa. Que va de invierno, bajamos la temperatura, tenemos muchos días con sol y buen tiempo, que para nosotros quizás, pues no. Pero el que llega, aparte, que llega del norte, para él es un tiempo excelente, exquisito, muy bueno. Pero si lo ve todo un poco como abandonado, desértico, porque las playas, si están vacías, ¿no es sensación de...? ¿A eso se refiere usted lo de hacer algo con las playas? Abrir las playas, pues mira, si nos damos una vuelta por las playas de La Caligüeda o de Torremolinos o las playas de Fongirola durante los meses de invierno, vemos como las parcelas de hamacas, algunas de ellas, están montadas. En Veralmadena es verdad que se retira todo completamente de las playas, se cierran los chiringuitos y la sensación bastante desértica, ¿no? Me voy de aquí corriendo, vamos. Efectivamente. Ahora hemos puesto en marcha una mesa de empresarios de playas y creo que tenemos la segunda reunión ahora a mediados de septiembre y vamos a estudiar la posibilidad de que tanto los hamaqueros como los chiringuiteros, entiendo que no todos, pero el que quiera que pueda permanecer durante los meses de invierno y que podamos dar algún tipo de oferta en la playa. Y claro, eso, alcalde, pensando siempre en eso del trabajo, puestos de trabajo, riqueza, dinero, familias... Se mueve la economía, es importante que se mueva. Se contribuye un poquito, aunque sea en menor medida, pero por lo menos se va haciendo algo, ¿no? Hombre, es que imagínate, por ejemplo, el invierno pasado, quien viniese a un hotel en Benalmádena y saliese... Uno de cinco estrellas que tenemos aquí, que es estupendo, el Hotel Aleisa. En que, bueno, ¿qué es lo que dice el señor este? El director, Antonio González, que no solamente mi hotel, también el entorno me preocupa. Efectivamente. Y eso no depende de él. Efectivamente. Por eso estamos trabajando ya en inversiones que pondremos en marcha durante los próximos meses para revitalizar ese entorno de la avenida Antonio Machado, ¿no? También hemos puesto ya en marcha un plan de asfaltados. Eso hablaremos luego un poco. Vale, venga, de acuerdo. Pero no, pero fíjate usted, pero yo incidiré luego. Y estamos trabajando activamente ya, planificando lo que va a ser la gestión durante los próximos cuatro años de legislatura. No queremos dejarnos nada en el tintero. Y somos conscientes de la grave situación económica por la que atraviesa el ayuntamiento. Por eso, con más convencimiento y con más conciencia, les digo a mis concejales, que tenemos que planificar lo que queremos. Tenemos que, de alguna forma, apalancar esos servicios para que nos salgan más baratos y poder ser más ágiles y eficientes. Es decir, permíteme usted la licencia. Habrá puesto más de un cartel donde pongan caje de bolillos, ¿no? Sí, más de un cartel. De lo difícil que es las distintas concejalías, los materiales y, en definitiva. El tema del turismo es de evitar importancia en nuestro motor económico y eso no podemos perder nunca la referencia. Pero bueno, es un tema que tenemos ahí. Y todo lo que se haga siempre nos lleva al turismo, a nuestros modos vivientes, como diríamos. Pero ayer jueves, pues un día… ¿Usted tiene hijos en edad de colegio y tal? Sí, efectivamente. ¿Y han empezado el colegio? Ya, bueno, ha empezado uno de ellos. La otra va ya al instituto. El instituto. Ya este año empieza… Creo que en unos días también, ¿no? En unos días, la semana que viene, sí. Bueno, pues que ya ha empezado el colegio. Sí, está muy contento ya, su comedor ya allí… Y el alcalde eso, ¿cómo lo vive? En el sentido de, bueno, los colegios, parecer, anunciaron, como empezó ayer, que todo bien, las mejoras que se han realizado. Bueno, me ha dicho cómo lo vivo en lo personal. Bueno, sí, por una parte de eso, yo le digo a usted, Pielo, Agustín, no, sí, sí. Vale, sí, en lo general, en lo que concierne al municipio, pues bueno, es verdad que hemos intentado priorizar las demandas de los directores de los centros educativos y hemos intentado solucionar, limpiar todas las entradas de los colegios, que es verdad que durante los meses de verano he estado un poco abandonada. Y en muchas de ellas había, pues los restos de pipí de los perritos, las caquitas de los perritos, que por favor desde aquí le diga a los vecinos que sean un poco cívicos y mucho más en la puerta de un colegio. Y hemos limpiado todos los alrededores de los centros educativos, hemos limpiado los aljibes de los centros educativos, hemos pintado, en otros hemos arreglado un gimnasio. Hemos intentado priorizar dentro de los medios que tenemos las necesidades más acuciantes de los centros educativos. Y luego, por supuesto, al existir un plan de asfaltado, hemos priorizado las zonas cercanas a los centros educativos para intentar que ese plan de asfaltado no entorpeciese de alguna forma el tráfico rodado en los alrededores de los centros educativos. Aún así hemos tenido problemas, lo reconozco, la avenida de Las Palmeras, que allí estaban asfaltando y el Colegio Maravillas un poquito más arriba, ha sido un fallo, un error de cálculo, pero que le pido a los vecinos comprensión y paciencia. Estamos intentando mejorar el municipio, pero en otros centros educativos, si es verdad, por ejemplo, en La Paloma o en El Jacaranda, en ese entorno ya hemos asfaltado antes de empezar los colegios. Y ya lo que nos queda es pintar los pasos de cebra, la señalización, que serán los próximos días y a partir de ahí esperemos que… Decía su compañero, bueno, lo que usted dice con la incomodidad, es que es muy difícil hacer la tortilla sin romper un huevo, ¿no? Las obras son todas molestas, hay que tener comprensión. Es que efectivamente, pero yo le decía que no se me vaya el otro día cuando su compañera de gobierno, Elena Galán, concejala de Educación, bueno, pues junto a Salvador Rodríguez y el representante de Ciudadanos, pues daban una valoración de las actuaciones que han realizado en los colegios, el tema pintura, que por lo visto se ha pintado más y se ha gastado lo mismo, se ha supuesto un importante ahorro porque no se han externalizado los trabajos, se han hecho con los servicios operativos. A eso me refería antes cuando hablaba de planificar. Un trabajo planificado siempre será mucho más económico que un trabajo encargado de un día para otro. O una empresa externa, claro. No, yo en eso discrebo porque hay empresas externas que son muy competitivas. Entiendo que también la administración tiene medios para ser competitivos. Pero te pongo, por ejemplo, no es lo mismo comprar a primero de año 15.000 bolsas de basura que andar cada mes comprando 1.500 bolsas de basura. Al final puedes sacar mejor precio si se comprará desde el principio en un gran volumen, obtener incluso un descuento por pronto pago, incluso un rappel por comprar en cantidad, que comprar cada mes lo que vas necesitando de un día para otro. Por eso le soy muy incisivo a los concejales en eso de planificar. Porque eso prueba con un importante ahorro también en las arcas, ¿no? Esa previsión. Hombre, la prueba la vamos a tener. Ya estamos planificando el presupuesto del año que viene. Y hablaba el otro día con la concejala de festejo y le decía que los artistas para las ferias de verano no se contratan en mayo, ni siquiera en junio. Los contratamos en enero, que es cuando más barato tienen el caché. Claro, porque la lista de reservas está... Claro, efectivamente. La fecha está en vacía, los calendarios. Los artistas como la bolsa, conforme se va acercando la fecha, pues van siguiendo su... La demanda, la oferta de demanda, claro. Efectivamente. Y igual ocurre con los suministros básicos y con las empresas que trabajan. Si a principios de año tú ya le aseguras un provisionamiento... Claro, es mucho más económico. Entonces, por eso ahí tiene que haber una planificación programada de nuestras necesidades para poder ahorrar en costes y ser mucho más eficientes. Y en esto de los colegios, pues parece que ha salido, ¿no? En esto de los colegios, con la pintura ha ocurrido algo parecido. Sí, desde el mes del primero de agosto estamos trabajando ya en cómo gestionar y hacer un pedido importante de pintura. Pero es más, estoy a hablar de los centros educativos porque una de las premisas que dijimos durante la campaña y que vamos a poner en marcha durante los próximos meses es una mesa sectorial donde sentemos a todos los directores de los centros educativos y donde ellos, con el presupuesto que vamos a tener del ayuntamiento, planifiquen y prioricen las necesidades de cada centro, ¿no? Y si, oye, si hay que arreglar tal barandilla o hay que arreglar tal ventana o tenemos que hacer tal, vamos a planificarlo y con ese presupuesto y que todos tomen un poco conciencia también de la situación en la que se encuentra el ayuntamiento, ¿no? Un poco implicarlos también en esa gestión. Sí, porque hay que recordar, y a aquellos que nos vean, y si no, que lo que es el mantenimiento de los colegios es responsabilidad. Es responsabilidad del ayuntamiento. Salvo que sea una obra mayor, ya tendría que ser la Junta de Andalucía. Alcalde, todos los temas son importantes, pero aquí, en Benalmádenas, yo en los 15 años, que ya tengo la suerte de trabajar aquí, hay un lugar que se le domina la joya de la corona. Yo a veces digo un tema muy marido, pero es verdad, es, bueno, esa idea de escape importante. Y que, aparte que pueda ser la joya de la corona, que yo no lo dudo, usted en la oposición, bueno, pues, tuvo un discurso importante con la gestión, con todo lo que se hace, lo que genera, teniendo en cuenta y siendo consciente de la importancia que tiene el puerto deportivo de Andalmádenas para Benalmádenas. Le digo esto porque parece ser que, al final, la ampliación del puerto, pues, no se va a poder hacer, o parece ser, yo no lo sé, que lo que nos vendían que sí, ahora parece ser que no. Bueno, y claro, hay una cosa que la gente, yo, porque intento empatizar con los que nos están viendo aquí, quizás, me prolongue un poco la pregunta y me lo va a permitir. Que cuando pedimos una ampliación, en este caso, que aunque no hagamos nada, que sepamos que en el momento que tenemos la concesión, quizás algo que no se nos ha explicado, y que, bueno, quizás ahora más de uno nos hemos dado cuenta, que cada mes se hace clink, 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 y no se ha hecho nada. Y eso, cada final de mes, es un pago. Efectivamente. Y si no se hace nada, pues, no sé a ver qué ha ocurrido, alcalde. Nosotros debemos ahora mismo a la Junta Andalucía, más concretamente a la Agencia Deportes de Andalucía, la APA, aproximadamente unos 400.000 euros, que es la cantidad que se ha devengado por el canon que tuvimos durante tres años. Un canon que se consiguió en el año 2012 y que hemos perdido en febrero de 2015. Que hemos perdido, sí, sí, el canon, perdón, la concesión de esa línea marítima para ampliar el puerto deportivo se perdió en febrero de este año 2015. Es más, la anterior alcaldesa, Paloma García, nos aseguraba y nos animaba a seguir trabajando. ¿Pero no había una prórroga o algo? Pregunto. No, no había una prórroga del documento de impacto ambiental, la DIA, que era una prórroga de un documento... Es decir, que desde febrero, alcalde, perdón que interrumpa, ya no... No había ya ampliación del puerto deportivo y eso es algo que nos han engañado, no solo al nuevo equipo de gobierno, sino a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena. Había un recurso de alzada que planteó el anterior gobierno a la APA, porque yo siempre lo dije y nunca tuve el eco suficiente, y es que no existía como tal un proyecto de ejecución del puerto deportivo, no existía como tal una batimetría que de alguna forma... ¿Eso de batimetría qué es lo que es, alcalde? Pues es algo parecido a un estudio geotécnico del suelo, ¿no? Es lo que te da la dureza del lecho marino y a partir de esa composición del lecho marino podremos de alguna forma dimensionar el tipo de cimentación y estructura que requeriría el duque. El dique, el dique, perdón. El dique, que requeriría el dique y a partir de ahí puedes valorar lo que te costaría hacer un puerto deportivo, esa ampliación. Sin esos estudios, sin esa batimetría, es muy difícil saber el coste que tendría final la ampliación de ese puerto deportivo. Si no sabes el coste, es difícil que ningún inversor quiera venir a invertir en algo que no sabe lo que va a costar. Pero es más, quien te tiene que dar la licencia para llevar adelante esa ampliación, que es la APA, tampoco te la va a dar si tú no tienes un proyecto de ejecución definido. Si el proyecto de ejecución es, venga usted con la pasta, permítame con el dinero el proyecto... Sí, sí, pero ese proyecto tendría que venir respaldado con un... Bueno, en principio la APA te daba una licencia y luego nosotros deberíamos de buscar a esos inversores. Pero es como cuando te vas a construir una casa y necesitas una licencia de obra. Y necesitas tener todos los estudios al día, tus proyectos geotécnicos, tus planos de planta, tus planos de estructura, de cimentación y saber lo que va a costar. Y en torno a eso, pues pagas el canon o pagas la licencia de obra. O sea, nosotros fuimos a la APA con un proyecto básico, donde no se sabía realmente el coste que tendría esa ampliación. ¿Qué ocurre? La APA lo echó para atrás porque lo veía insuficiente para valorar el coste de esa ampliación. Y lo que se supondría que tendría que haber hecho este gobierno era haber presentado un recurso contencioso administrativo a ese recurso de alzada de la Junta de Anuncia que agotaba la vía administrativa y no hizo absolutamente nada. Desde febrero del año 2015 se pierde la concesión y equipa y después gloria. ¿Y usted de eso no sabía nada hasta ahora? Bueno, nos hemos enterado de la primera reunión que tuvimos con la APA, con la Agencia de Puertas de Andalucía. Es que desde febrero hasta mayo uno de los principales caballos de batalla ha sido el puerto deportivo. Para la oposición, si te fijas, los que estaban en aquel momento en el gobierno ni siquiera hablaban ya en la campaña de la ampliación del puerto deportivo o hablaban de pasada. No hablaban de un proyecto definido y la realidad de todo esto es que ya no solo no hay un proyecto, sino que en caso de que tienes que empezar desde cero, tenemos un documento de impacto ambiental que caduca en septiembre de 2016, con lo cual ya no tenemos margen para empezar a hacer un proyecto. Es decir, alcalde, para que nos entiendan los vecinos, que para seguir adelante esto es gastar un dinero sin saber cuándo lo vamos a poder... No, no, para seguir adelante hay que empezar desde cero. Si ya no hay forma, porque aquello caducó y se ha caducado. Está caducado. Espiró y se ha acabado. Hay que empezar desde cero, hay que empezar con un proyecto nuevo, hay que empezar con una nueva concesión, hay que empezar con un nuevo documento de impacto ambiental. Yo no voy a ser defensor de nadie, ¿entiendes? Porque lo que usted aquí diga, esto está grabado, y llegará un momento, en algún momento de un pleno o cualquier situación política donde usted, pues esto también lo tenga que confrontar con el partido que estaba gobernando antes. Pero en cualquier caso, vamos, yo no puedo hacer un debate aquí porque no está la otra parte, pero no es eso... No, 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 te puedo hacer, pero no... Ven aquí cuando quiera... Sí, yo, sí, bien, pero no es donde quiero ir, no me líe usted, alcalde. Lo que quiero decir es que el Partido Popular ha emitido una nota de prensa, donde dice, le voy a leer literalmente, bueno, ya se ha hablado en algunos medios quizás, Navas pretende desviar la atención sobre la crisis interna del gobierno del pentapartito en relación con la ampliación del puerto. Y entre otras cuestiones, dice, bueno, que como no ha podido consensuarlo con todos los socios de gobierno, por eso usted da marcha atrás. Y claro, uno de los temas muy sabidos, porque sabíamos que la posición de esta formación política izquierda unida no era muy clara, pues agarran un poco a que como izquierda unida no le va a apoyar, pues usted... Aunque también vimos hace ya unos días que Ciudadanos también decía que tirar dinero por tirarlo no lo van a tirar. Más o menos, palabras coloquiales. En una palabra, humo, justificar lo injustificable. ¿En qué cabeza cabe si el Partido Popular cree que la ampliación del puerto es necesaria y nosotros pensamos que también? No necesitamos más, PSOE-PP, sacamos adelante la ampliación del puerto deportivo. Lo que estoy diciendo es que no tenemos nada sustancioso encima de la mesa, que no existe tal ampliación porque hemos perdido la concesión por la desidia del anterior gobierno. Lo puede decir más alto, pero no más claro. Dice la nota, el alcalde socialista, o se hace usted, intenta engañar a la ciudadanía ante la falta de apoyo, como yo le decía, de izquierda unida de ciudadanos, a un proyecto que la Junta de Andalucía boicoteó por intereses políticos cuando gobernaba el Partido Popular. Voy a leerlo ya todo y ya usted me contesta lo que quiera contestar. El Partido Popular, se refiere usted a lo de acudir a los tribunales, no quiso bloquear la actuación en los tribunales, ya que acordó con el APA redimensionar la actuación, lo que decía lo de la prórroga, y prorrogar la concesión, esa palabra no me sale, durante 50 años. Vale, vamos a ver. Según usted, de esto que es verdad, que no es verdad. Vamos a ver, la APA echa atrás ese proyecto porque no es un proyecto de ampliación, es un proyecto básico. O sea, queremos hacer una casa con un alzado de planos. ¿Y ese acuerdo que dicen ellos, ese acuerdo dónde está? Eso digo yo, si ese acuerdo lo tiene el Partido Popular, que lo muestre. Eso sería vital para ver si esto, porque verbal esto no funciona, ¿no? ¿Un acuerdo verbal? Pues yo cuando me voy a comprar una casa, la compro verbalmente. Intento una escritura, un documento, algo, ¿no? Entiendo que hoy, para ser serio en política, hay que tener los documentos, ¿no? Y hay que, las cosas tienen que dar blanco sobre ellos. Es decir, que si ellos sacaran ese documento donde demuestran un acuerdo con el APA, pues... Sí, pero si lo tienen, que lo enseñen y que lo demuestren. Desde el APA nos dicen que no, que no existe ningún tipo de acuerdo, que ellos están. De hecho, el posicionamiento de la Agencia Andaluza de Puertos es... Beral Mádena está considerado dentro del plan director de la Agencia Andaluza que podría tener una ampliación del puerto deportivo sostenible y viable económicamente. Y nos incitan o nos piden que si queremos continuar con esa ampliación del puerto deportivo que presentemos un proyecto de ejecución. El problema es que ese proyecto no existe. Hay que empezar de cero. Y eso es a lo que me refiero. Pero bueno, de todos estos años y tanto que se ha hablado... Yo, de verdad, yo ahora me tengo que poner la... Sí. Me van a permitir, me tengo que poner la piel de un vecino. Usted me está diciendo, señor alcalde, que de todos estos años que hablamos del puerto, de ampliación, de que si para acá, que si para allá, que ahora no existe nada. Nos han engañado, Paco. De verdad, te lo digo como lo siento. Nos han engañado. Bueno, me imagino que usted esto lo podrá demostrar, claro. Claro, era una maniobra electoralista porque en su día fue la justificación de una moción de censura. Luego es verdad que se ha jugado con la ilusión de las familias que en el Almadre no tenían empleo y sobre la posibilidad de generar muchísimo empleo desde el puerto deportivo. Pero la realidad es que gestión sobre el asunto hay poca. Si no hay nada. Más bien nada. Más bien nada, sí. Esa es la realidad. Bueno, eh... Pero es que además el tiempo nos da la razón. Yo. Durante todo el tiempo que estuve haciendo oposición, una de las cosas que más criticamos era la gestión del puerto deportivo. La gestión ya no de la ampliación, sino de la empresa municipal. Y estos días ya hemos sacado en prensa porque es que además es que ha ocurrido así. Tenemos retenida la participación en los impuestos del Estado. El Gobierno de la Nación todos los años da un dinero a los ayuntamientos para gestión, para que es la parte que recibimos del Estado. Resulta que en Benalmaden ese dinero lo tenemos retenido porque según la ley de racionalización, mientras existan empresas municipales que no hayan presentado sus cuentas anuales o no estén al corriente de sus obligaciones, se va a retener esa parte de participación, se van a retener esos ingresos en tanto en cuanto el ayuntamiento no se ponga al día. Nosotros tenemos retenidas las cuentas anuales del puerto deportivo sin aprobar. 2012, 2013 y 2014. Y eso lo denunciamos en los plenos, de que no se estaban haciendo las cosas bien, de que las cuentas no se aprobaban. Y de aquellos barros, esto es lodo. Ahora tenemos que reformular todas esas cuentas, tenemos que volver a aprobarlas en un consejo de administración, en una junta general y mandar todos esos datos al Ministerio de Hacienda para que nos den el dinero que por ley le corresponde al Ayuntamiento de Benalmadenas de la participación en los impuestos del Estado. Vamos a hacer una paradita, alcalde. Yo descifro a mi manera, que lo explico está muy bien. Es decir, que como unos trámites que había que aprobar o una especie de pleno, de comisiones o de cuentas del puerto no se han aprobado, eso va a provocar que un dinero que nos tiene que llegar del Gobierno Central al Ayuntamiento no llega. Efectivamente, eso es. Por eso es tan importante hacer una gestión... ¿Y por qué cree usted que no se aprobó esas cuentas? Bueno, pues no lo sé, porque el Partido Popular tenía mayoría suficiente para haber aprobado esas cuentas. Nosotros en aquel momento, desde la oposición, no lo vimos claro. No lo vimos claro, además porque denunciamos muchas veces esa gestión y siempre nos votamos en contra en la formulación de esas cuentas anuales. El Partido Popular y UCB en aquel momento tenían mayoría absoluta suficiente como para haber sacado adelante todas las cuentas, pero no las sacaron. Yo creo que hasta el Partido Popular tenía dudas de esas cuentas. Ahora ha pasado el tiempo y nos vemos en la situación que nos vemos. Alcalde, como nos vamos a ver, como decimos aquí, los buenos creyentes, cada uno de sus maneras, si Dios quiere cada viernes, pues yo creo que este tema, bueno, pues iremos recogiendo. Y bueno, la verdad es que es una pena porque, lo que usted decía, muchas familias tenían ahí su velita encendida. Pero claro, bueno, ya es un tema que me imagino que volverá al candelero informativo y si usted no lo tiene a mal, pues lo volveremos a tratar. Pero hay más temas importantes, además se nos ha ido el tiempo muy rápido. Sí, madre mía. Lo del kilómetro 222. ¿Me vas a hacer que haga una entrevista solo de crítica? No, 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 de crítica no, no, es que son temas importantes. Es que ahora vamos a ver, de crítica no, es que ahora a usted le toca resolverlo. Efectivamente, de hecho estamos trabajando en ello. Vamos a ver, es que, claro, es que aquí, esto tiene una doble intención. Totalmente, de hecho estoy aprovechando políticamente que se van a aprobar los presupuestos generales del Estado para presionar, de tal forma que nos incluyan en los presupuestos las partidas necesarias para llevar a cabo esa infraestructura. Hoy por hoy sabemos, y a través de una respuesta parlamentaria de nuestro diputado Miguel Ángel Heredia, que el Gobierno de la Nación solo ha invertido en estos accesos, creo que han sido 21.740 euros. ¿Y en qué se han gastado esos 21.000 euros, alcalde? Pues en el... Si hay un concepto de, ¿dónde? En el viaje de la ministra. No lo sé. No lo sé. Creo que se han gastado en aquel panel que mostraron el viaje de la ministra cuando vino a Benormadena, que había un panel que decía que estaba el proyecto en marcha, había una serie de planos que mostraban en una mesa. Eso es un alzado de planos, por decirlo de alguna forma, no es un proyecto básico, es un boceto de lo que sería esa ampliación. Yo creo que se lo han gastado en eso, porque si no... Sí, que no lo sé. ¿Tampoco hay un papel donde se pueda acreditar? No, el proyecto como tal yo no lo he visto y tengo a los técnicos municipales trabajando en investigar y en buscar ese proyecto donde pudiera estar. Entonces, hoy por hoy, como tal, no existe ese proyecto. Es más, habría que haber firmado ya un convenio con la concesionaria de la autopista para ceder esos terrenos y esas zonas cercanas a los accesos para que se pudiese, de alguna forma, ya empezar a hacer ese proyecto. Y de momento no se ha cedido nada, no se ha firmado ese convenio, ¿no? Entre autopista y ministerio de fomento. Efectivamente, sí. Sí, pero me imagino que usted insistirá, insistirá. Vamos a aprovechar estos días antes de que se firmen los presupuestos generales del Estado. Para arrancar algo, ¿no? Efectivamente, de hecho, ya el Grupo Parlamentario Socialista ya ha registrado enmiendas para pedir que se incluya la totalidad de la partida. Decía usted, hombre, todo crítica. No, son situaciones que se dan en el... Es que si usted se pone... Sí, no, no, no. No, 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 bien, no, me parece muy bien ese. Yo preguntar y usted responder la medida. Pero lo que quiero decir es que en este pueblo, ciudad, ocurren una serie de situaciones, de noticias, y son las que hay. Hay que explicar las cosas para que... Bueno, entonces, que usted dice que... Pero bueno, a usted le toca arreglar. En cualquier caso, ha estado usted estos días en Málaga, reunida con la delegada de Cultura. Bueno, pues el tema de la cultura, y me estoy acordando de la Casa de la Cultura, y me estoy acordando también del tema del plan de asfalto. ¿Por qué el plan de asfalto sí ha salido y no la Casa de la Cultura? Pero en cualquier cosa, lo podemos abordar si nos da tiempo un poquito más adelante. La reunión con la delegada de Cultura. ¿Qué se ha traído usted? Esto entra dentro del marco de las reuniones que estamos teniendo con los distintos delegados de la Junta de Andalucía, igual que con los diputados provinciales, de Cultura, de Medio Ambiente, de Educación, de Economía y Hacienda. Estamos haciendo lo mismo con los diputados provinciales. Nosotros tenemos un programa bien definido, un modelo de ciudad, que queremos aplicar durante la legislatura, y lo que estamos haciendo es yendo a pegar a la puerta de otras administraciones para pedir líneas de financiación y subvenciones para poder acometer esos proyectos. ¿Y con qué sabor de boca se trae usted? Bien, bien. La verdad que bastante bien. Bien, quizás el sabor más amargo me lo he llevado en Diputación, con el intento de recuperación del millón de euros de la Casa de la Cultura. Ahora sí vamos a entrar de lleno, venga, porque me dicen que me quedan unos minutos. ¿Por qué el plan de asfalto se ha salido dependiendo de Diputación y la Casa de la Cultura no? Bueno, el plan de asfalto tiene que estar finalizado antes del 26 de noviembre. En caso contrario, tendríamos que devolver esa subvención. Es increíble la desidia del anterior gobierno municipal, que nos hemos metido en verano sin empezar ese plan de asfalto y a punto de perderlo. Entonces hemos tenido que mantener el equilibrio entre comenzar las obras una vez pasado el verano y entre terminarlas antes del 26 de noviembre. Entonces hemos tenido que trabajar a marchas forzadas para planificar y para acometer esas obras. Ya hemos empezado y estamos trabajando a contrarreloj, echando jornadas de 15 horas, para que ese plan de asfaltado pueda estar terminado antes del 26 de noviembre. La Casa de la Cultura había que haberla tenido terminada antes del 25 de mayo y ni siquiera se empezó con la redacción del proyecto. Hombre, le hago esta pregunta porque quizá cualquier vecino, bueno, si son dos temas que vienen de diputación, ¿por qué uno sí y otro no? Claro, es más, nosotros estábamos en contra de semejante barbaridad, de semejante obra faraónica. Entonces una de las primeras reuniones que tuvimos, los primeros días de gobierno, fue reunirnos con el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y le trasladamos la necesidad de ese millón de euros que se iba a gastar en la Casa de la Cultura, que pudiésemos adecentar la Casa de la Cultura y dedicar el sobrante o el remanente en otro tipo de inversiones como la biblioteca en Benalmadena Pueblo o un centro cultural que queremos construir en Benalmadena Pueblo. La verdad que fueron todas buenas palabras y nos dijeron que sí, que para este año ya era muy difícil, que para el que viene intentarían compensarnos. Pero al final de año falta nada, vamos. Claro, el problema fue que ayer mismo estuvo la concejala de Educación y de Cultura, Elena Galán, estuvo hablando con el diputado que lleva el área de Cultura en Diputación y no le dio buenas sensaciones porque insistimos mucho en el asunto de la Casa de la Cultura y poco más o menos que podemos darlo por perdido, el millón de euros. Voy a esperar a final de año para volver a llamar al presidente de Diputación y le voy a pedir que se acure del compromiso que tiene con Benalmadena, que ese millón de euros que dio a Benalmadena cuando gobernaba un gobierno del Partido Popular que lo mantenga, aunque gobierne un gobierno de distintos signos políticos, pero que no es para los partidos políticos, ese millón de euros es para los vecinos y vecinas de Benalmadena y que si hace tres años pensaba que era bueno para Benalmadena, hoy, tres años después, tiene que seguir pensando que es bueno para Benalmadena y tiene que invertirlo aquí. Yo no pido ni un céntimo más de lo que se van a llevar a otros municipios, pero que nos den lo que nos pertenece. Alcalde, tengo más temas en este guión que preparamos, pero lo que no me queda es tiempo. Pero como son temas que van a seguir vigentes, es que claro, después de todo el verano, sin vernos, alcalde, son muchos temas de lo que hablar, pero son temas que siguen vigentes, que son importantes para Benalmadena y que a buen seguro vamos a poder seguir abordándolos en problemas avenideros junto con la gestión del día a día que usted va realizando. Que me alegro de volver a verlo, que muchas gracias. Muchas gracias, me alegro de verte igualmente, Paco, y me alegro de estar aquí otra vez con todos tus telepresores. Un placer, sobre todo, contar lo que se hace, lo que se va a hacer y que los ciudadanos, bueno, pues lo oigan de su propia voz. Alcalde, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Paco. A ustedes, en este formato, el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.